10 de la mañana con 40 minutos y ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de coffee break muchas gracias a todos quienes nos están acompañando durante esta mañana hemos tenido una muy alta sintonía lo hemos podido ver a través de nuestras redes sociales así que gracias por acompañarse principalmente informarse y educarse junto a nosotros aquí en nuestro matinal a continuación como lo había dicho antes de ir a comerciales se encuentra ya junto a nosotros para desarrollar todo el tema deportivo junto a nuestro amigo jorge romero cómo estás bien y tú como estuvieron las fiestas uff fíjate que tranquilo no me desordené mucho no fue tranquilito familia casa me acosté tempranito así no comentaba de nuestro mayor una muy buena disposición del ciudadano para para hacer esta fiesta un poco más agradable y no tener que sufrir alguna pérdida de algún familiar tranquilo en familia ando es por san nicolás o está la luna muy buenas las dos ramadas bien entretenida pensando en la familia en realidad claro acá la media luna chillán creo que fue fula estuvo muy buena muy buena y de hecho si tú sabías que se habían puesto una rama allá en el reymar hay como todo eso lo que pasa es que la media luna anterior no había estado muy buena claro se verdad sí y varios tipos de negocio acá de los días conocidos pusieron su rama allá y no fue tan bueno como pensado no porque toda la gente estaba acá sí fue yo fui yo creo que acá fue impresionante realmente fue impresionante era un mar de gente pero yo me acuerdo que bueno por lo que vi que tenía como un barril de estos acero inoxidable el que tiene la concesión digamos de cuánto eran 500 litros de vino blanco y lo relleno como tres veces imagínate la cantidad de terremoto que salió en eso no y el permiso para poder estar ahí no era tan caro no voy a hablar de precios pero todo hablando con él el tío le digo yo el tío de los huesillos no por el concesionario el que tiene el que se adjudicó el que tiene ya por hartos años ya la concesión del de este tema de las fiestas patrias él se quedó con todo lo que era el licor y el fuerte además que la municipalidad bueno le exige que tengan que tener como 10 puestos de fomento productivo que eso no se les cobra y parece que arrendó como tres o cuatro cosas nomás que era como un huesillo y una que otra cosa más pero el fuerte lo que era el casino la gastronomía y el trago es hora y las parrillas fueran todos los niños pudieron disfrutar cama elástica taca taca ticas típicos juegos bueno y otros tipos juego más que yo y otro juego más que yo no también hubo el otro sector de las ramas oficiales acá en el sector de avenida ecuador no brasil al llegar a collín allá se concentraron las ramas oficiales de este año de la municipalidad en brasil con en brasil al llegar a collín cerca la universidad de odio para ella y parece que las cuentas no estuvieron muy alegres por ese lado mucho pero sí lo rescatable todo esto es que como ciudadano nos comportamos fíjate bastante bien y así como lo dijo el capitán de carabinero las estadísticas bajaron en un 50% así que no es menor lo que pasa es que la ley está bien siendo bien bien severa y los castigos son bien drásticos así que hay que hay que pensar antes de actuar así es pues tolerancia cero así es hay que mantenerse firme con respecto a eso jorge cómo ha ido tu administración ahí de espacio como aéreo complejo deportivo aéreo complejo deportivo aéreo ya llevamos tres semanas funcionando para nuestro público los los peloteros también bueno de a poquito estamos creciendo y queremos que esto sea tenga un ambiente familiar vamos a tener pronto una escuela de fútbol para tener como te comentaba tener un para que una camión o no se puede hacer cafetería restaurar así que para que la mamá vaya lleva al niño pueda compartir ahí con sus amigas tomarse un rico café a mí era un café bar así así como viera más o menos por ahí sí aprendiendo de vida están cobrando el concepto mientras no nos cobren por eso oye jorge y ya hubo inauguración oficial no todavía no no queremos hacer una inauguración bien bien bonita faltan algunos detallitos todavía bien formal sí unos pequeños detalles pero ya el flujo de gente ha aumentado bastante así que estamos como te digo bien bien contento y bueno como administrador tú sabes que uno tiene que estar haciendo de todo ahí al pie de la letra porque en el fondo mi trabajo es que la gente esté este este como se llama adquiriendo nuestro producto sí por no pero fíjate desde que comenzaron con esta marcha blanca yo vivo cerca y del sector y paso en las noches obviamente y cada vez más 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 de hecho ayer era un marón de gente jugando así que han tenido muy buena recepción parece muy buena recepción mira eh normalmente yo de la competencia no hablo y si hablo hablo bien así hay muy buenas canchas y la competencia muy buena eh transparente porque las horas en los horarios peak están siempre ocupados entonces no hay mayor eh competencia en eso pero sí eh atraer a la gente los horarios que son más lentos de las 7 de la tarde hacia abajo entonces ahí se trabaja con convenio empresa con colegio bueno y ahí va a estar el club de ustedes también con este café bar para poder ahí ir a disfrutar del tercer tiempo como se dice claro lo que nos tiene tranquilo que hemos captado bastantes clientes a pesar de que nuestro fuerte nuestro valor agregado que es el el sector del resto bar cafetería resto bar no está lista imagínate cuando esté lista entonces nos tiene el 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 mi jefe están mi jefe están bastante contento con lo que se ha hecho hasta el momento así que eso me me tiene tranquilo porque como te digo el que administra el que está a cargo al final el los jefes se dedican a otra cosa claro que si yo tengo que rendir no claro mientras esté dando siempre va a ser bueno te preocuparte que las canchas siempre llenas oye jorge pero mira que bueno eso van a ser escuelas para niños entonces si estamos queremos traer una marca de afuera porque acá en chile marca de algún equipo fútbol se paga un royalty un derecho por ejemplo acá en chile ya está la escuela de fútbol de colo colo de la universidad de chile católica que son los tres más grandes de chile y nosotros queremos traer algo de afuera así que ya lo tenemos conversado así que estamos viendo qué equipo puede ser y eso puede ser como a corto plazo no a corto plazo hay que viajar así que ahí estamos ya preparando algo no quiero adelantar nada porque hay que ir todavía cerrar ver el tema de cuánto sale pero hacerlo lo más serio posible bueno yo por mi parte me inscribo con cuatro mi hermano tiene cuatro chicos lo único que quiere es que salgan a hacer deporte va a que se ordenen la casa mira la etapa de iniciaciones de los niños como de los cuatro años están los bueno los puedes separar hasta siete, diecisiete, doce acá tienen seis, ocho, nueve claro después de los dos a los dieciséis viene otra etapa que se llama fundamentación y de los dieciséis hacia arriba ya no se trabaja mucho en escuelas de fútbol y ahí por ejemplo ya si tienen muchas condiciones tú los puedes proyectar y bueno ahí pasan algún alto rendimiento otros siguen jugando por diversión bueno obviamente nos vas a mantener informados con respecto a todos estos tipos de lanzamientos, inauguraciones y todo para que nosotros también como programa claro y canal vayamos a cubrir ahí sería bastante interesante también que ingresaron aquí junto a nosotros hablando de auspiciadores yo queremos saludar a esta hora de la mañana espacio Aitué este espectacular complejo turístico que está ubicado a tan solo siete kilómetros de San Carlos camino a San Fabián un complejo Jorge que mezcla perdón de manera perfecta lo que es el entorno natural junto a una exquisita gastronomía y especial fíjate como para eventos de fin de año fiestas de empresa, almuerzo, conferencias, matrimonios, bautizos, todo todo tipo de eventos ahí en un entorno natural y como novedad sabes que tienen un bar acuático en una de sus piscinas al aire libre un bar acuático y esto es una cosa bastante entretenida esto queda en el kilómetro siete de San Carlos camino a San Fabián espacio Aitué así que muy pronto vamos a estar dándoles a conocer a todos nuestros televidentes el video promocional de este gran complejo turístico para poder ya entrar de lleno junto a ellos y nos tienen prometido a todo nuestro equipo producción panelista un espectacular asado de bienvenida ahí cuando ya hagamos el lanzamiento oficial así que ya le vamos a ir a cobrar la palabra a su dueño Marcelo Acuña quien aprovecho de saludar a través de este medio estoy esperando la invitación vienen hartas inauguraciones parece vamos a tener hartas cosas que celebrar Jorge entremos de lleno en materia vamos al fútbol de primera edición donde esta semana como tú ya sabes por fiestas patrias no hubo fecha así que vamos a repasar un poquito lo que llevó la sexta fecha del fútbol nacional bueno la Universidad de Chile quedó sin entrenador ya al fin al caos claro dio su brazo a torcer porque esto a ver iba más allá de los resultados de la Universidad de Chile un equipo que es de los más grandes de nuestro país que no estaba teniendo estaba consiguiendo los objetivos propuestos que es salir campeón o clasificar un campeonato internacional no puede ser que más de 20 partidos la Universidad de Chile haya ganado menos de 5 entonces un porcentaje demasiado bajo para una institución que ha invertido mucha plata y sobre todo en él yo creo que esto era una crónica de una muerte anunciada efectivamente se venía viendo esto hace rato y porque te digo que esto va más allá porque esta es su primera incursión en el fútbol profesional como entrenador como entrenador porque él fue ayudante técnico pero eso no quiere decir que va a ser un buen entrenador es lo mismo que un futbolista no porque haya sido un excelente futbolista va a ser un gran entrenador son cosas distintas si obviamente como dice uno tiene el rodaje tiene la cancha pero no tiene son distintos conceptos que se trabajan el manejo de grupo porque hay jugadores que son libres podría haber comenzado por un equipo más de bajo perfil pero entrar de lleno de la U con un equipo que ya tiene tanta tanta trayectoria y además tiene tanto adherentes acá en nuestro país que son bastante críticos los seguidores también entrar justo ahí sin tener haber tenido como un rodaje previo mira hay que estar en los zapatos del tipo si tú vienes de una selección donde tú ya te posesionaste aunque hayas sido ayudante es difícil querer empezar de más abajo porque ya está acostumbrado ya trabajar en la selección está acostumbrado a buenas instalaciones buenas instalaciones buen presupuesto buen presupuesto entonces no puedes mirar hacia abajo no puedes nivelar hacia abajo ¿por qué? porque ya te acostumbraste a vivir diferente lo que ganó la selección uno dice oye él la hizo con estar con San Pablo pero no es menor que él se vino de Argentina cuando ellos no era todavía no conseguían ni un objetivo entonces él siempre estuvo en las buenas y las malas con San Pablo entonces eso uno siempre lo critica las cosas malas pero veámoslo bueno él empezó ellos apostaron terminar de Argentina saltaron a Ecuador sin ni un campeonato en su mano y se empezaron a ser conocidos empezaron a crecer a crecer a crecer entonces alguno dice se arrimó a un buen árbol a un buen árbol cierto pero llegó el momento que él quiso volar con sus propias alas eso también es meritorio obvio como te digo pues veamos las cosas buenas y no tuvo resultados efectivamente ahora encontrar un equipo que le dé la oportunidad es muy difícil ese es el problema por lo menos en Chile ya está vetado y yo te puedo asegurar que en Chile no vuelve a dirigir porque es muy difícil que un entrenador de un grande dirija uno de los grandes y como él quiso empezar arriba no será ni un equipo más chico de partida ese es el problema entonces va a tener que no sé reinventarse reinventarse y demostrar con hechos concretos de que realmente es el problema claro para volver a recuperar la confianza del público claro entonces tiene sus presos contra pero él debería haber dado un paso al costado claro se ve que a ver es como tú lo quieras mirar se ve un tipo que trató de luchar hasta el final pero como tú dijiste era una crónica de una muerte anunciada otro que está también ahí como veremos que ha marcado muy bajos resultados fíjate el entrenador de Colo Colo Guede también ha estado ahí como en la polémica pero aún así cuenta con el apoyo todavía del hinchado ¿no? así es lo que pasa es que bueno han tenido mala suerte estos entrenadores argentinos bueno hablemos de extranjeros para no irnos solamente a un país ¿y por qué siempre invertir en extranjeros y preferir el producto local? si acá tenemos escuelas donde se perfeccionan donde se estudia para ser técnico bueno yo a lo mejor no sé si esto lo debo decir en pantalla pero a ver el fútbol de hace muchos años es un negocio sí yo una vez conversando con un gerente deportivo de un equipo cercano acá de otra región le preguntaba ¿por qué no le dan la oportunidad a los jóvenes y preferían entrar en un argentino? y es tan simple porque es un negocio compran un argentino en cierta plata pum ese argentino hizo una buena campaña lo pueden vender en tanto el doble el triple en cambio proyectan un chico el chico todavía tiene que hacer carreras y no le van a pagar lo que ellos ellos siempre tratan de duplicar o triplicar lo que ellos invirtieron pero en un joven no el joven claro puede andar bien con la excepción que sea una figura pero normalmente en las regiones no se proyectan traer un chico de afuera un argentino de primera B cierto o de primera C buena campaña pum se lo vendieron a un grande pum ese es el negocio Virginia antiguamente se estudiaba en el instituto nacional de deporte donde ellos estudiaban solamente seis meses, y eran entrenados en este caso Pellegrini fueron tipo exitosos porque después se fueron perfeccionando pero ahora todo entrenador que dirija en Chile desde el año más o menos 2000 que se creó el INAF todos tienen que estudiar mínimo cuatro años que ese es uno de los programas para ser entrenador hay otro programa que es para los futbolistas activos o ex futbolistas que tienen clases solamente todos los lunes, que normalmente sus equipos tienen libre, de ocho y media a seis y media y ese dura tres años nomás, pero todo el lunes y hay otro programa que salió para los profesionales que se llama PED, Programa Especial de Trabajadores, y hoy estudian dos años para ser entrenador, ¿por qué te digo todo esto? porque la posibilidad, ah no voy a tu pregunta ¿por qué te marqué en todo esto? ¿por qué? porque por ser entrenador no te asegura que tú vas a llegar a futbol profesional ese título te sirve para trabajar como profesor en una bueno, como en en la escuela de fútbol, en los talleres de tu colegio en el fútbol amateur y te dice ahí con el contrato esto no te asegura que tú vas a llegar a futbol profesional yo estudié entrenador no sé si te han comentado me quedo un semestre en el programa de dos años y cuando me fui a inscribir el director en ese tiempo el señor Álamos que me dijo bueno tú, ¿cuál es tu objetivo? no, yo me quiero perfeccionar porque como soy profesor de vocación física claro, porque tienes que tener claro que para el fútbol profesional entre José, me puso este ejemplo te lo juro me puso entre José Luis Sierra y Jorge Romero ¿a quién van a preferir? Jorge Romero claro y yo le dije no José Luis Sierra no, amigo, lo tienes claro pero después se contradicía un poco después tuvo un ramo de administración deportiva donde el profesor decía ¿cuál es el perfil que busca una institución en estos momentos que las mayores son sociedades anónimas? un tipo que sea una imagen que represente bien a la institución un tipo buena prestancia ¿cuál es el perfil? un tipo medio pelegrine y normalmente entonces se contradicía porque normalmente los futbolistas no tienen ese perfil claro el perfil tiene el futbolista tiene no todos sí no estoy encasillando ni dando nombres pero el futbolista no tiene el mismo perfil que a lo mejor tiene un pelegrini a ver qué otro un José Luis Sierra que todo va todo por la imagen desde cómo llega un entrenador se va viendo desde cómo trabaja pero las cosas anexas a la hora que llega cómo se viste cómo dirige entonces yo siempre siempre fui del somos una imagen pues si el fútbol ya como te digo es un negocio un negocio y uno aparte uno está representando que esponzo en la auspicia efectivamente si la ropa también asociada a eso las marcas quién lo viste todo es un tema no menor Manuel Pellegrini yo le he visto un partido dirigiendo con Buzo fue en Inglaterra jugando con jugando contra un equipo de tercera división y quedó eliminado esa vez que yo oye pero si todo es psicológico mira yo creo que estaba tan relajado que el tipo dijo ya voy a ir de Buzo a dirigir y le jugó una mala pasada ¿por qué? porque a lo mejor llegó confiado claro que sí entonces ya y los entrenadores que llegan del extranjero tienen que validar su curso acá en el INAF si tampoco llega tampoco llega no no tienes que validar como cualquier carrera no menor la carrera de entrenador es una carrera profesional ¿sabías tú? sí es una carrera profesional sí y con respecto a ese tema Jorge bueno claro un rostro conocido un personaje que ya lleva años en los medios de comunicación tiene como el 50% de la carrera ganada digamos el momento de competir en un puesto laboral con alguien que no es conocido que no ha tenido la posibilidad de mostrarse pero bueno como tú bien decías hay otros campos laborales no solo dedicarse a lo que es el fútbol profesional se puede diversificar un poco el tema también así pero volviendo al tema como hablábamos de los entrenadores nos están pasando por un muy buen momento tanto en Nicolo Colo y bueno en este caso en la Universidad de Chile ¿quién vislumbras tú en la Universidad de Chile? ¿cómo lo ves ahora que ya no está BKH? lo que pasa es que todo aire nuevo es bueno todo cambio a la larga es bueno a lo mejor para ambas partes para BKH y para para la Universidad de Chile no sé si tú sabes quién va a asumir ahora no 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 tengo conocimiento bueno les cuento ayer yo escuché un comunicado de Megavision que el nuevo entrenador es Víctor Hugo Castañeda que es de la es azul otro también muy conocido que ha tenido no sé si va va a tomar de aquí a fin de año o viene por un por un tiempo pero por lo menos alguien que es que fue referente del equipo que sabe que sabe lo que pesa esta institución que como te digo una de las más grandes de Chile y volviendo al tema de por qué están los entrenadores porque no es que quitarle mérito a ver los equipos grandes efectivamente tienen 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 mayores ingresos tienen mayor plata para invertir pero no menor que los equipos chicos trabajan bien claro que a lo mejor pueden tener un entreno nacional o internacional pero volvemos al tema del fútbol que el fútbol en estos tiempos está tan pareja lo podemos ver desde las selecciones hasta el equipo de primera vez o primera vez cualquier equipo lo podemos ver en la Copa Chile cualquier equipo le puede hacer partido a uno más grande porque hay una motivación así es hay una motivación extra de enfrentar a un equipo mejor la parte física que es fundamental en el deporte en todas las disciplinas para tomar una muy buena decisión y para poder enfrentar los partidos contra mejores rivales hace que puedas perder contra un equipo chico no es uno dice bueno es que jugó mal no le quitemos mérito al equipo más chico en algún momento vamos a tener más que tres o cuatro equipos grandes como se da en la primera vez que en la primera vez están peleando ocho a diez equipos hablando de primera vez y nos vamos a Nublense al tiro Nublense el último partido que tuvo ganó a Cobrelo a 2-0 y con eso ya se metió quedó a cuatro puntos del puntero eso es menos partido y todavía lo tiene que enfrentar mira el cambio claro es lo mismo que nos ha pasado un poquito con la selección todos dicen hoy Chile está mal Chile ganando ahora estos dos partidos que son muy difíciles sí no menores es bueno Perú de local y después nos toca Colombia ¿cierto? claro así que son dos partidos no men perdón perdón Ecuador nos toca con Ecuador allá nos toca Perú y Ecuador dos grandes partidos dos grandes entonces también ganando uno o dos partidos nos volvemos a meter entonces ¿a qué quería llegar? selecciones fútbol nacional tanto primera o primera el fútbol está muy parejo nadie sabe para qué entran en cualquier momento pueden ir cambiando ciertos resultados el entrenador el equipo está en constante evaluación semana a semana así es así que a esperar entonces qué es lo que va a ocurrir este fin de semana con otra nueva fecha ¿cierto? para que podamos también nosotros comentar y por supuesto desearle éxito a Castañeda que va a estar al mando ahora de los universitarios sí ojalá tenga un buen desempeño un muy buen desempeño y depende solamente del trabajo y bueno y otros factores también que de repente no se ven lo importante es que se vuelva a recuperar ¿cierto? la confianza de la hinchada principalmente Jorge es que estamos llegando ya al término de nuestro programa muchas gracias por haber estado junto a nosotros hoy día jueves hoy día cambiamos el día ¿cierto? porque tuviste que hacer algunos trámites personales y no pudiste estar el día martes como habitualmente estamos así que el próxima semana el martes sin falta vamos a estar entonces de vuelta aquí con nuestro comentario deportivo junto a Jorge Romero muchas gracias muchas gracias y mucho éxito en todo lo que viene muchas gracias y yo por mi parte me despido sin antes agradecerles la gran sintonía que hemos tenido en el día de hoy y por supuesto los quiero invitar a que nos juntemos nuevamente mañana a las 9.30 de la mañana en una nueva edición de Coffee Break que tengan un excelente día